Claudia Sheinbaum lanzó hoy 20 de noviembre de 2023 su primer spot de pre-campaña rumbo a la presidencia de la República en las elecciones del 2024, en la cual destacó que México está renaciendo y llamó de no reconciliarse con la corrupción y los privilegios. La precandidata de Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México, para su ceder a Andrés Manuel López Obrador, en el cargo dijo que el avance de México se da con prosperidad, con partida, democracia, derechos, libertad y con inversión para bienestar. Acompañada de diversas personas, Sheinbaum hizo un llamado en su spot a seguir construyendo el mejor México posible. La precandidata presidencial señaló que este lunes inicia una nueva etapa con la alegría de saber que vamos por el camino correcto, el cual destacó, es de honestidad, resultados, la construcción de derechos y el amor por el pueblo mexicano. Con su spot, Sheinbaum dio inicio así a la nueva etapa de pre-campañas para la presidencia de la República, la cual concluirá el próximo 18 de enero de 2024, estipuló el Instituto Nacional Electoral.